Felices, estamos felices. Multa, hay multa si sale Jairo. Y feliz porque en realidad la cantidad de victorias consecutivas nos ha acercado más a esta final, ¿no? Claro, claro, estamos cerca de lo que es muy importante. ¿Cómo vamos a calificar el momento? No, nada. ¿Y la gran actuación de Wilmer, por ejemplo, con ese golazo que se metió? Un crack. No, la verdad es que todos trabajamos para que nos vaya así, ¿no? Contento por él también, por todos. ¿Se van aquí ya primero asegurados en primer lugar en Jairo? No, todavía falta, faltan unas fechas. Esperemos que en las próximas fechas podamos asegurar. Chao, hasta luego. Dale, dale. Gracias. Jairo, Jairo, Jairo.